Mi nombre es Miguel Tebusco y aquí comenzamos otro video de San Valero, este es el nuevo canal de Miguel Tebusco, el grupo San Valero que está rompiendo la pauta de cómo se usa un bote en familia. Si estás mirando el canal de Miguel Tebusco, te sugiero que te suscribas al canal San Valero ya este canal Miguel Tebusco lo voy a sacar para el lado, voy a empezar a hacer contenidos para el canal San Valero, todos los live que yo estoy haciendo en Miguel Tebusco desde la semana que viene van a ser en el canal de San Valero, así que por favor si no te has suscrito al canal San Valero, búscalo y suscríbete. Los Ángeles, los chicos ya están montados y suscríbete. Los Ángeles, los Juntos, los No, 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 no. Y que yo vivo en tu mente Yo caliente Bandolera Yo sé que tú me deseas Ay, broteándote toa Y no se olvide, muera Yo, ay, ay, ay Señoras y señores Mi nombre es Miguel Tebusco Bienvenidos a mi canal Miguel Tebusco Que ahora es Canal San Valero Consigan mi nuevo canal San Valero Tienen que poner San Valero Channel o Canal San Valero Para que así le parezca el nuevo canal San Valero Estoy haciendo este corto video Para que sepan El canal Miguel Tebusco Ya no está subiendo muchos videos En los videos están en San Valero Channel O Canal San Valero Es San Valero Pero para que lo consigan más fácil Pongan Canal San Valero Y van a aparecer los nuevos videos Que estamos haciendo en la otra plataforma Suscríbanse en la otra plataforma Por favor Ya no estoy subiendo videos en Miguel Tebusco Cualquier cosa que me tengan que llamar Yo siempre al final del video Pongo mi número de teléfono Pero suscríbanse al canal San Valero Vayan al canal San Valero Allá están los nuevos videos Y Miguel Tebusco Lo vamos a dejar un poco al lado Para darle un poquito de calor Al canal San Valero Así que si quieren ver nuevos videos Así que si quieren ver nuevos videos de mi familia Muévanse al canal San Valero Llámame que te busco Cuando viene una ola De esa magnitud Usted tiene que siempre parar Usted no puede continuar A la velocidad que usted va Porque va a coger Tremendo cantazo ¿Usted ve? ¿Usted ve? Dale un poquito ahora Los otros días me pregunta alguien En un comentario Miguel ¿Qué pasa cuando Viene un barco más grande que el tuyo Y trae una ola? Señores Lo único que usted tiene que hacer es Separarse Lo más posible Si el bote viene a la mano izquierda Usted se pone a la mano derecha Lo más que pueda Para que coja la ola lo más bajita posible Pero siempre tiene que reducir Porque si no lo que va a hacer es Volar Y va a coger tremendo cantazo Cuando venga una ola De otro barco Sepárese lo más posible Y baje la velocidad Llámame que te busco Estamos dando una vuelta Por el Intracostal Hoy estoy cambiándole los frenos A mi trailer Ya el domingo yo parto Para Orlando Y quise cambiarle los frenos Que ya tienen un año Y al tirar el bote En el agua En la rampa Pues Para no estar esperando allí Hora y media Pues decidí Dar una vuelta Por aquí Con el Michael Con la Delby Que hace tiempo No salían En el bote Por favor Sigan el canal San Valero Porque ya el canal De Miguel Te Busco No está subiendo Videos Hacia esa plataforma Por favor Vuelve y les repito Suscríbase a canal San Valero Llámame que te busco Voy a entrar Por este canal Para ver las casas Nunca yo he entrado Por este canal Siempre paso por al frente Vamos a averiguar Cómo son Las casas De aquí De este canal Llámame que te busco ¡Ya! Tremendo bote Fórmula Me encanta ese bote Miren cuando un bote Pasa mucho tiempo En el agua Mira lo que pasa ¡Wow! Caracoles y todo Tiene eso ahí Miren lo que es un bote Cuando lo dejan Años Años En el agua Te voy a copiar Te voy a copiar Mira también Mira, mira Sí, ahí está el punto también No, puede ir por ahí Te vas a buscar el bote No, puede ir por ahí No Mira esta Mira esta que bonita está Mira, esta no es bonita Nítida, brother ¡Wow! Qué casita Yo creo uno para esta Cristal entero Ahí la delby No puede vivir No Definitivamente Porque si no Los vecinos Van a estar bien Van a estar con binoculares No Esta, esta no Esa sí ¡Ava! Sí Te voy a copiar ¡Bien! ¿Cuántas casas has comprado tuya, Michael? He comprado muchas Yo me he comprado esa ¿Cuál? Esa 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 la del bote, ¿verdad? Sí Esa 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 Sí Tremendous Están haciendo un muelle ahí En construcción Tremenda casa Que están haciendo ahí Y le están haciendo un muelle nuevo ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete!